Es momento de ping pong canábico Estamos de la nueve de la mañana Le dieron duro y parejo Ruta 2 o ruta 19 La 4.20 Disculpame, ¿y esto que vemos acá qué? Son gomitas que tienen cannabis adentro Está pesado para que vos comas una gomita Y te vayas a tener un sueño flácido y duradero Soy un pastelito Lo que nos pasa con las gotas, aunque es una buena forma de consumirlas Lo que muchas veces pasa es que la gente no es responsable con el consumo No sabe dosificar bien Yo una vez me... Tirame una gota, tirame dos ¡Ahhh! Articulares, fístolas, disfunciones de circulatoria Llaga, serpes, tatuajes, arpullidos, erupciones, quemaduras, acné y psoriasis Es como los políticos, ¿viste? Cada vez que lo investigan tienen más propiedades ¡A triunfar! ¿Cómo le dijiste a tu vieja que fumaba? No, hay que meter mucho chamullo Hay que actualizar el software a los viejos Estoy con los ganadores Un consultorio económico, ¿qué te plantea la gente? Lo que más se ve es dolor Hace unos años hasta ahora avanzó muchísimo En lo que es salud, también en la parte industrial Mirá, esto sería como el auténtico shopping del fumeta Acá ahí... ¡Noooo! Te cago, es que uno no va a andar con esto Un domingo al mediodía después de los ñoquis ¿Ustedes saben qué día es hoy? La gente que quiere jugar pinpong cannabis en su casa, ¿qué le recomendás? Fumar mucho Clave, si no, no puede Yo fumo, 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 fumo marihuana